Hoy vamos a hablar de cómo defendernos del ataque de un perro agresivo. Hola, soy Manuel de Canaí Service Barcelona y te doy la bienvenida a un nuevo vídeo. Básicamente podemos encontrarnos ante dos situaciones bastante diferentes. La primera sería que el perro que quiere agredirnos es un perro de la calle o un perro que no conocemos de nada. La segunda situación sería que el perro que quiere agredirnos sí que nos conoce. A lo mejor es nuestro perro o a lo mejor simplemente es un perro con el que tenemos cierta relación. Vamos a analizar ahora la primera situación, el primer supósito. Cuando el perro que quiere agredirnos es un perro de la calle o un perro que no nos conoce de nada. Vamos a ver los motivos más frecuentes. En primer lugar analizaremos cuando activamos el instinto de caza del perro. Esto suele suceder cuando nos estamos moviendo muy rápido. El perro nos ve como una presa que se está moviendo y lo que hacemos es activar su instinto de caza. Esto suele darse cuando estamos haciendo footing, cuando vamos en bicicleta, cuando nos movemos muy rápido con los patines, en este tipo de situaciones. En esta situación lo que quiero que tengas claro es que cuanto más corras y más rápido te muevas, más vas a activar el instinto de caza del perro. Y por si no lo sabías, la consecución del instinto de caza es la mordida, es las ganas de mantener la presa en la boca, de cazar la presa. De todas maneras, después vamos a analizar cuáles serían las mejores maneras de proceder ante las diferentes situaciones que se te pueden presentar. La segunda situación sería que has invadido su zona o su territorio y por supuesto activas su instinto de guarda. Otra situación que podría darse es que el perro defiende a su dueño, que tu presencia ha activado su instinto de defensa. Venga, pues vamos a ver ahora qué puedes hacer ante las situaciones que hemos comentado. Ante la primera situación en la que hemos comentado que habías activado el instinto de caza del perro, las ganas de perseguirte, yo lo que te diría es que analices la situación. Es posible que parándote, soluciones el problema. Aquí has de analizar muy bien si el perro está junto al dueño, si crees que el dueño puede controlar la situación o no. Lo que quiero que tengas claro, como te he dicho, que si corres más, seguramente lo que vas a hacer es activar aún más esas ganas de perseguirte y por supuesto después de morderte. Con lo cual, si te encuentras ante la situación en la que dices este perro me muerde seguro, aquí no hay escapatoria, la única solución que tendrías es interponer algo entre tú y el perro. Esto podría ser una prenda de ropa que te sacases rápidamente, te sacas la prenda, la enrollas un poco y se la das para que lo muerda. Piensa que en ese momento al perro le va a dar igual morderte a ti que morder una prenda o algo que le estés poniendo. Él lo que quiere en ese momento es satisfacer su instinto de morder, de querer tazar. Lo que sí que te recomendaría es que movieses lo que está mordiendo el perro para darle la sensación que la presa se quiere escapar de su boca y que muerda con más fuerza y no la quiera dejar. Esto te va a dar unos segundos muy valiosos para que puedas ponerte a salvo, subirte a algún sitio o tomar alguna solución rápida. Si te ves en una situación parecida y por casualidad tienes una silla cerca, cógela e interponla entre tú y el perro porque te va a sacar del apuro sin ninguna duda. El perro va a morder la silla y te va a poder facilitar ese hecho el irte para otro sitio y ponerte a salvo. Algo que aprendí en la India que es bastante curioso y parece que es como un lenguaje bastante universal porque lo he probado en otros países y ha funcionado siempre. Estaba en un pueblo que había muchos perros abandonados, incluso se movían en manadas y cuando pasabas por ciertos sitios, por ciertas calles salían perros ladándote y la gente lo que hacía es que se agachaba a coger piedras del suelo o hacían como si quisiesen coger piedras y los perros se iban automáticamente. Me hizo bastante gracia, lo probé y la verdad es que funcionaban. Claro, los perros habían aprendido que si te agachabas era para tirarles piedras y se iban, no les interesaba. Luego este mismo sistema lo he puesto en práctica aquí en España y también me ha funcionado. De todas maneras, no te puedo garantizar que te funcione. Lo que sí que te aconsejo es que si tu integridad física está realmente en riesgo y tienes oportunidad de coger una piedra y el perro no se siente disuadido, por supuesto no dudes en tirársela. Esto casi seguro que va a parar la agresión. Sé que a mucha gente no le habrá gustado esta solución pero piensa que si un perro quiere agredirte estás corriendo un riesgo potencial de que te haga muchísimo daño así que bueno, te lo ofrezco como algo que al menos consideres si Dios no lo quiera, un día llega el caso. Por supuesto, algo que tampoco deberías hacer si un perro está a punto de agredirte es mirarlo a los ojos o soportar la mirada. En todo caso, mira de reojo pero desvía la mirada. De esta manera le vas a estar enviando una clara señal de que no quieres entrar en agresión y de que quieres tranquilizarlo. Por otro lado, si en algún momento te encuentras en una situación en la que un perro quiere agredirte, protege tus manos, tu cara y tu cuello porque son zonas muy vulnerables. Vamos a ver ahora el segundo supósito. El supósito en el que el perro que quiere agredirte es un perro que conoces. En primer lugar, quiero que analices la situación y que entiendas por qué está pasando. Tienen que haber alguna o algunas necesidades que no están siendo atendidas porque si no, no es normal que un perro quiera agredirte. Es como las personas. Dos personas no la emprenden a puñetazos así porque sí. Ha de haber un conflicto por medio. El problema es que a veces esos conflictos no los vemos o se nos pasan por alto y vamos tensando la situación, vamos tensando la situación hasta que el perro decide agredirnos porque no encuentra otra manera de solucionarlo. Básicamente habrían cuatro causas que podrían promover la agresión de un perro que conocemos hacia nosotros. Serían miedo, incomodidad, protección de recursos y dolor. Vamos a ver las señales previas que da un perro antes de morder. Estas señales se llaman señales de calma o señales de apaciguamiento. Hay muchas, vamos a comentar, las más frecuentes. Serían desviar la mirada, girarse, como querer huir, no sostenernos la mirada, bostezar, lamerse, olisquear en el suelo, poner los ojos en blanco. Serían señales bastante frecuentes que un perro da, no solo ante una persona, sino también ante otros perros y que podrían estarnos indicando que no se sienten cómodos con esa situación o que no quieren pelearse, no quieren entrar en agresión. En primer lugar, quiero que aprendas a analizar las situaciones y a leer, sobre todo, el lenguaje corporal de tu perro, las señales que está emitiendo. Porque como hemos dicho, un perro no agrede así, porque sí, hay un motivo. Y antes de agredir, va a emitir unas señales, las señales típicas de calma o de apaciguamiento. Puedes buscar información en la red para aprender más de estas señales. Un perro que te conoce y que se siente incómodo, pues seguramente lo primero que va a hacer es desviar la mirada, mover la cara así, quizá bostece, a lo mejor da unos lametazos... En fin, hay varias señales que cada perro te va a dar diferentes, no todos los perros dan las mismas señales. Otra señal también bastante frecuente, que esta es bastante próxima a la agresión, es poner los ojos en blanco. Verás que si miras los ojos de un perro no le vas a ver el blanco y si le ves el blanco es porque realmente ese perro se está sintiendo amenazado. Si ves este tipo de señales, es que tu perro se está queriendo comunicar contigo y te está queriendo decir que no se siente cómodo con lo que está sucediendo en ese momento. Entonces sería el momento de atender esa comunicación que te está planteando y ver de redirigir y ver de llevar a cabo esa acción que quieres conseguir de otra manera que no lo incomode tanto. Si no atiendes estas señales, seguramente el perro va a pasar a darte señales de agresión, que podrían ser enseñar los dientes, gruñir, erizarse, se llama piloerección, lo de poner la cresta, tensión corporal, mirada fija, el rabo para arriba a lo mejor. Y después, lógicamente, de estas señales, si siguen sin ser atendidas, pues vendría la agresión. Entonces, hay mucha gente que piensa, bueno, es que si mi perro me hace esto, me ronca, me enseña los dientes, me gruñe, lo que voy a hacer es automáticamente devolverle la agresión, porque la agresión ha de ser contestada con otra agresión. Bueno, podría llegar a funcionarte, el problema es que hay muchas personas que no se ven capaces de hacerlo, también hay muchos casos que simplemente lo que vas a hacer es empeorar la situación, porque el perro realmente te está transmitiendo, tengo un problema, quiero solucionarlo, y tú lo que haces es poner más problemas a ese problema. Así que, vuelvo al punto anterior, tendrías que analizar qué está pasando, por qué está sucediendo esa agresión, y mirar de poder reconducir la situación de otra manera. No me voy a extender, porque no es el motivo de este vídeo. Si tienes dudas sobre esto, puedes dejármelo abajo en comentarios, y consideraré hacer otro vídeo entrando más en profundidad en este tema. Visita mi página web para aprender más de adiestramiento canino. En ella encontrarás ebooks y videocursos que te ayudarán a conseguir los objetivos que tanto deseas con tu perro. Arriba, en la tarjeta, te dejo el link. Y venga, vamos con la pregunta de hoy. ¿Te ha atacado alguna vez un perro? Si es así, ¿qué hiciste? También me gustaría saber cuál piensas que es la técnica más efectiva de las que he compartido hoy en el tutorial. Y hoy os mostramos a la perra de Lulita Maleva bailando. También a Daco de Santiago. Si quieres salir en este apartado o mostrarnos a tu perro, mencióname o etiquétame en mis redes sociales, Facebook o Instagram. Agradecimiento especial al canal El Malo Jesús por las imágenes cedidas. Abajo en la descripción os dejo el link para que visitéis su canal. Y como siempre te digo, si te ha gustado el vídeo, dale un like y compártelo. Suscríbete si no estás suscrito. Y si ya estás suscrito, dale a la campanita para que YouTube te notifique cuando subo nuevos contenidos. Nos vemos la semana que viene. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete!